hola hola cómo están bienvenidos a este su canal racoon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de proyectos claro pues el 1 lo estamos tratando de terminar todo en modo historia modo carrera y pues bueno antes que nada un solidito chicas gracias muchas por el apoyo se agradece bastante ya saben un like con un like con un comentario nos ayudan a seguir creciendo en el canal y en la plataforma para que nos recomiende por ahí no para youtube bueno que tenemos hoy tenemos ya el tercer la tercera ronda de road entry club uca cup nos toca correr ahora en silverstone estamos ahorita en lo que es la práctica nos vamos a aumentar la práctica igualmente sigue todo igual 95 y todo la 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 vamos a entrar a ver si los padres a ver si podemos recuperarnos del del horrible de la horrible actuación en el histórico anterior con el con el con el escort dios mío dios mío vamos a echarnos un para un ratito de práctica para ver cómo andamos de caliente de neumáticos y luego nos echamos una vuelta de práctica vamos por una vuelta cita no están no están calientes las las llantas la verdad pero vamos a ver qué tal qué tal hacemos la vuelta con las llantas así me gusta este auto la verdad más que el escort dios mío nada más traigo fría en los neumáticos pero vamos a ver qué tal nos va la primera vuelta marcada cronometrada en primero y con llantas frías se continuó con la práctica y luego ya nos dio para la clasificación bien en práctica ya números un poco más reales no practique mucho le dan este poquitillo y pues estamos en octavo de acuerdo a práctica 114 sin estar arriesgando contra 113 que es el primero y el último sería 115 entonces vamos bien vamos a la clasificación no le modifique nada ok vamos a vamos a clasificar que hay que hacer uno con 13 si es posible pues bueno caliento los neumáticos voy a salir con neumáticos bastante fríos y pues dejen deje caliente y luego ya clasifico bien comenzó a llover estamos clasificados en primero aprovechó un poquitillo antes de que se antes de que se mojara la pista y arriesgue así con los neumáticos fríos no importa pero estamos ahorita clasificando en primero no sé si estas tenga para neumáticos de mojado cuánto queda de clasificación 5 minutillos pues dejen que termine a ver a ver que sea pues bueno terminamos la clasificación y terminamos en tercero 1 14 con 7 contra 1 14 con 4 y 1 con 13 con 6 no sé el aquí este no tiene para lisos lisos este duros y otros pero no lo sé que bien vamos a continuamos con la carrera metrología actual y de esa previsión metrológica nublado se va a dejar de llover parece metrología actual llovizna va a dejar de llover parece entonces en editar de reglaje a ver cómo nos va aquí que no es bueno nos vaya a jugar chueco el compuesto del neumático está automático y no y otro giro light entonces los giro light no sé si hay giro light para mojado o algo así no sé lo voy a dejar en automático para arrancar en ese a ver si nos duran que lo ponga así tal cual como tenga que ser a ver combustible no hay para combustible para arrancar con menos vueltas cuántas vueltas nos vamos a aventar que le íbamos a subir un poquitito a ver vamos a salir para nada más configurar lo que es el las vueltas a ver tres vueltas al 50 por ciento y vamos a ponerle que sean las 60 la que sean las al 70 por ciento que sean cuatro vueltas así a ver qué tal nos va igual sigue la misma dificultad a ver no sea como que estamos más competitivos en esta dificultad y con este auto porque es corda y dios mío dios mío lo que está igual ajá ajá este si no le modificado casi nada vamos a la carrera está lloviendo que me haya puesto las de lluvia pues creo que sí ok vas a tener cuidado me estoy yendo con precaución está mojado cuidado carnal estoy con la configuración automática de los de los neumáticos dónde van? van atrás, ok, vamos bien, vamos bien no no Vamos, vamos, vamos dónde viene, dónde viene, dónde viene, no lo veo ven la diferencia del auto, es que no sé por qué en el otro nomás no, nomás no doy una, no di una, me fui en la posición 17, cero puntos cero puntos sumados y aquí vean me quedan cortos la humildad de todo ya en este tal vez consideré subirle hasta 100 en este en este torneo subirle la dificultad del 100 o les da miedo andar en el agua es muy controlable, muy controlable, la verdad bien, vamos por la última vamos por la última vamos por la última circuito tranquilo, evento tranquilo, ronda tranquila listo excelente excelente, dios pues a ver, ven la diferencia, como que aquí no necesito tanto, tanto estrés, tanto, no sé, es un buen, es un buen vehículo este Caterham a ver, guardamos la repetición, a sacar las tomitas, continuar, llegamos en primero, 25 puntos, ahí estamos en el torneo, bueno, en el podio, ven primero y en el torneo vamos primero, vamos con 61, ya no hay manera de que nos alcancen o sea, aquí pudiéramos subirle más la dificultad hasta el 100, yo creo que en la otra le subimos hasta el 100, sea como sea pero bueno, espero que les haya gustado el video, ya saben denle like, compartanlo, comentenlo, suscriban si les gusta, si ya saben por donde ustedes déjenme en los comentarios a que se debe, porque en el Escort somos malísimos y con el Caterham estamos más que bien la misma dificultad y todo, pero bueno pero bueno, sin más, sin más por el momento no me queda más, que darle alarga a ese problema, desearles que estén bien y hasta la próxima, bye bye adiós adiós